A pesar de que el huracán Odil no ha pegado en costas jaliscienses, la Unidad Estatal de Protección Civil se mantiene alerta, puesto que será hasta que el Instituto de Astronomía y Meteorología determine que el meteoro sea extinguido, que podremos considerarnos fuera de todo riesgo en Jalisco, aunque por el momento todo está en calma, asegura el comandante Jaime Alberto Moreno Cacho, director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco. Hasta el momento estamos relativamente sin novedad, podríamos decir así. Hemos tenido registro de algunas lluvias, principalmente en los municipios de la costa sur de nuestro estado. En la parte de la costa norte también tuvimos estos últimos tres días algunas lluvias de ligeras a regulares. Principalmente la cuestión del oleaje fue lo que nos ha estado generando movimiento en el tema de la prevención con los turistas, pero afortunadamente no tenemos hasta el día de hoy ningún daño y ninguna pérdida de vida que lamentar en la parte de la costa sur y norte de nuestro estado. La influencia del fenómeno se ha dejado sentir en tierras jaliscienses. De esto nos platica Moreno Cacho. Algunas lluvias en la región Sierra Mula, en la parte principalmente de la costa sur norte y de la región sur de nuestro estado. Fue en donde principalmente tuvimos hasta el día de hoy los registros de lluvias. ¿Persiste la amenaza? De momento tenemos obviamente la banda de novosidad que nos cubre prácticamente todo el estado. Ya sabemos que el huracán impactó ya en Baja California como categoría 2 hoy por la madrugada prácticamente entre las 4, 15 y 5 de la mañana. Continuamos obviamente con nuestro operativo preventivo en los diferentes municipios y con la vigilancia permanente en la parte de la costa sur y norte y en el resto de los municipios del estado. Por lo que respecta a las costas de Jalisco, también se han tomado precauciones, dio a conocer el director de operaciones de protección civil. De momento, sin novedad también, el día de ayer teníamos la navegación restringida por parte de los puertos, pero ya con el alejamiento de este meteoro, obviamente se están volviendo a la normalidad las situaciones. Estaremos pues muy al pendiente de cómo esté evolucionando el mismo para determinar en un momento dado si estamos ya completamente fuera de peligro. Por lo pronto, no tenemos ningún problema y obviamente estamos ya fuera del ojo del meteoro que ya impactó precisamente en otro estado. Con imágenes de Noé Rosales, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.